Con el fin de mejorar la movilidad en este sector de la transversal superior con la Loma del Tesoro, se entregó la obra en el 80% de su ejecución. Pero adicionalmente también tiene unas obras muy importantes para lo que es la parte peatonal, entonces tiene andenes muy amplios, entre 2 y 3 metros en cada sector, tenemos zonas verdes, por supuesto todo lo que es el sistema de espacio público y una serie de pasos peatonales seguros semaforizados. Las obras complementarias y de paisajismo estarán listas en aproximadamente dos meses, además espera instalar jardineras colgantes en los muros. Se ha hecho un trabajo con los centros comerciales y los ciudadanos, muy especialmente con el Tesoro, y va a haber también hacia el futuro unas especies de jardines colgantes sobre los muros de la zona oriental. Hasta la fecha, según lo manifestó el alcalde de Medellín, de las 23 obras de valorización se han entregado 7 y 10 más están en ejecución.